Fuimos al parque japonés y no para tomar el sol, sino para ver cómo muchos chicos y chicas de la ciudad de La Paz se han organizado en muchas mesas de trabajo para el sexto encuentro de identidades juveniles del municipio paseño, donde se han definido políticas de aquí a muchos años. Entre los chicos que son parte del sexto encuentro de identidades juveniles son jóvenes, mujeres y hombres de organizaciones juveniles, instituciones, colegios y jóvenes líderes independientes. Los resultados del sexto encuentro se traducen en el plan sectorial de juventud, que va a contener políticas, programas y proyectos enfocadas a las y los jóvenes del municipio paseño. Este plan se va a llevar a cabo desde ahora hasta el 2017. El sexto encuentro de identidades juveniles se traduce en un consejo municipal de la juventud junto a todos los chicos que estamos trabajando en las mesas. Y ahora ese es el trabajo que tratamos de regular y seguir adelante.